Pero antes, ahora sí, recibamos con una fuerte ovación a una de las mejores cómicas del país, a la superactriz y humorista ¡Sylvia Abril! ¡Sylvia Abril! ¡Sylvia Abril! Cariño ¿Cómo está tu cara? ¡Sylvia Abril! ¡Vaya hostia, te he dado! ¡Sylvia Abril! Oye, ¿quedao muy fuerte? Me has dado peor de los ensayos que me he quedado con un pitido en la oreja, acuérdate Ahora sufría por el pinganillo, Dios, me va a encajar el pinganillo en el cerebro Me lo va a pasar al otro orificio auditivo Oye, ¿cuánto tiempo sin venir a un late? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Oye, una cosa, Silvia, muchísimas gracias por estar aquí La última vez que tú y yo nos hemos visto, que tampoco hace tanto, me enseñaste las bragas Fíjate, fíjate Es posible Sí, sí Es bastante probable Muy monas, por cierto, yo te he enseñado los calzoncillos, además Nos enseñamos todo Sí, nos enseñamos Nos desnudamos Nos desnudamos con nosotros Porque no, nos cuesta muy poco Nos cuesta muy poquito Nos gusta enterarnos Somos zorritas Bueno, a ver, tiene muchísimo producto entre manos Uy, sí, me lo quitan de las manos ¿Qué tal va? Has vuelto al teatro ¡Ole, esto es un aplausazo! Están haciendo... He vuelto a la madre, que digo yo, porque el teatro es como el útero Es como la madre Sí, para una actriz Claro El teatro es el útero Es la madre Es el origen Tú estás... Tú tienes el poder No hay nadie que te corte Esa noche la función empieza y acaba Y no hay nadie que lo pare Bueno, a veces... A veces sí, ya hablaremos de esto Bueno, estás ahora en el Teatro Puliorama de Barcelona Sí Con Esperán, Asparana Ya no sé ni hablar Asparana, Mr... Bojangles 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 Hay la canción en versión aquí de Nina Simone En el... Esto lo dije Paco Mir Cuéntanos un poco de esta comedia que deriva en drama No, no es una dramedia Felicidades, por cierto Espero que esto ruede por toda España Perdona, así te lo digo de claro Esto... Vamos a intentar que... Instalarnos en Madrid Hacer temporada en Madrid Debéis Vamos a ver si cabe la gira Porque empiezo otra gira de algo que ya estrené en Mérida Que empieza en cuanto acabe esta función Y voy a estar por toda España Se llaman las asambleístas Las que tropiezan Eso también lo vamos a girar Pero ahora estoy haciendo esta dramedia La historia de una familia Económicamente pudiente Muy pudiente O sea, unos pijos Totales Que deciden Vivir de otra manera la vida Muy divertidos Muy divertidos Muy excéntricos Muy alcohólicos Todo muy loco Muy alcohólico Sí, sí Hasta el punto de que Son padres Tienen una hija Pero no les importa No les importa Ellos siguen con la vida loca La hija está bien La hija es la más cuerda de todos Pero aguanta el tirón perfectamente Y hay un giro de guión Sí Que nadie se espera Se les va un poco de las manos Y empiezan a pasar cosas Empiezan a pasar cosas Pero no vamos a hacer spoiler No No, no, no Vamos a hacer que la gente venga al teatro A ver qué le pasa a esta familia Lo que sí que podemos decir Es que Paco Paco Mir Bueno, el del Tricicla Sí Una de las patas De las ruedas del Tricicla Paco Mir, gran director Y mejor persona Pues Nos ha contado Que se han desmayado ya Dos personas Viendo la función O sea A mí Todavía me sorprenden Las funciones de teatro Porque Porque la gente se desmaya O sea En medio de la función De repente Se apagan las luces Se enciende la luz de público Y alguien empieza a chillar Un médico Un médico Y yo En serio Hay un médico en la sala Eso ha sonado dos veces ya ¿Y hay algún médico en la sala? Siempre hay un médico en la sala Vamos a hacer la prueba ¿Hay un médico en la sala? Y a ver es como aquí Nos morimos y nos morimos Bueno, pues diga Bájalo ¿Hay una enfermera en la sala? Hay una Enfermera en la sala Enfermera en la sala ATS ¿Hay alguien que tenga el carnet? Hay un ATS ATS Una vacuna Nos pueden poner algo Nada ¿Una tirita? Una tirita ¿Curar un corte? Desinfectar una herida Nada Nos morimos y nos morimos Bueno, pues nada Oye ¿Por qué? Porque esto no es el teatro Esto no es el teatro En el teatro estas cosas no pasan Siempre hay un médico Siempre hay un cirujano Por si te tienes que hacer en algún momento Te ves en el espejo Y yo ¡Uh! No Un lifting Rápido Un lifting Rápido Y un poquito de botox ¿Qué te voy a decir? De todas maneras Ha pasado otra cosa ¿Ah? Ha pasado otra cosa El domingo pasado Entró una paloma En plan Espíritu Santo Sí Lo que pasa es que a mí No me hizo un hijo O de momento Que sepas Que sepa Bueno, igual Pero una paloma Entró en el teatro Una paloma en el escenario O sea, no en el teatro En el escenario Bueno, un pájaro En la obra hay un pájaro Claro Entonces la risa fue De mírala Es la señora superflua La señora superflua Es un personaje más de la función Y yo la jugué O sea, jugué a la paloma Y dice Ah, un pájaro Un usel Dije Porque es en catalán De momento Un pájaro Y ahí se quedó Y no parasteis Y no paramos Y no se cagó la paloma Porque esto No, no se cagó A ver un momento ¿Qué? ¿Tenéis otro producto entre manos Que nos encanta La cuarta edición De ¡Ah! Esto sí que se merece un aplauso Un aplauso Esto también se merece un aplauso Perdidas de risa Perdidas Perdidas Que si lo lees sin acento Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Porque es Perdidas de risa Pues maravilla Perdidas de risa Historias de una mujer imperfecta Libro Oye, una cosa ¿Qué? ¿A ti te encanta ¿Tú te encanta mearte de risa? ¿Te has meado de risa alguna vez? Yo sí, varias veces ¿Literal? ¿Literal? ¿Por ejemplo? Pues en una clase de jazz ¿Cómo? En un ataque de jazz Bailando una coreografía Que era Escuela de Calor Me dio un ataque de risa Y me meé Literal Charco A mi alrededor Me meo varias veces de risa Ataques de risa Que acaban en pipi O ahora me pasa mucho Que no llego O sea, me da la risa Y corro Corro Y no llego Y entonces Yo noto las gotitas Pero eso es por la edad Claro Tú vas gotando Y depende del tejido Que lleves puesto Pues se nota o no se nota Una cosa ¿Qué? Ahora que dices correr ¿Sabes qué me sorprendió? Correr Sí, claro ¿Sabes lo que me sorprendió de la obra? Que pensé Ostras, esto Claro, tú y yo Empezamos a tener una edad Y el Villanueva El actor Jordi Villanueva también Que está estupendo Y Luamad Somos tres actores Luis Villanueva, perdón Tres actores maravillosos Pero que bajáis, subís Yo, por ejemplo Os acuclilláis Sí, sí Y yo no puedo acucliar ¿Cómo que no lo puedes acucliar? No, porque tengo las rodillas ya malas A ver, esto no lo puedes hacer Uf Pues yo tampoco Venga Gracias Me voy al teatro Que tengo función esta noche No tengo las rodillas No, no Hay que entrenar Uy, hay que entrenar Hay que hacer sentadillas Hay que trabajar el glúteo Hay que trabajar el cuádrices Yo sí llevo toda la vida Intentando trabajar el glúteo Pues el movimiento El movimiento que conlleva Practicar sexo Sí, sexo Ya ejercita el glúteo Claro, así estoy yo de fofo Claro Ahora entiendo Bueno No, pero hay que estar en forma Porque realmente hay una función Detrás de la función Que sucede en el escenario Es el ritmo Como buen tricicla Como buen sello De tricicla El ritmo para Paco Nuestro director Es súper importante Y vamos 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 que nos las pelamos Vamos que nos las pelamos Una cosa En el libro En el libro Eva Masage en el prólogo Por volver al libro A tu otro producto Dice en el prólogo La prologuista Tu amiga Eva Masage Que no recuerdas nada Que eres un poco dori Soy bastante amnésica Nada Entonces que para escribirlo Sí Porque en el libro Cuantas anécdotas divertidas De tu vida Yo he tirado de Eva Muchísimo Y la llamas a ella Para decir Que te había pasado A ti Claro Ella me O sea Yo a veces Cuando voy a programas Y me preguntan ¿Nos puedes contar anécdotas? Y yo hago Llámate a Eva ¿En serio? En serio O sea Eva Mersegué Es mi disco duro Es mi disco duro Vamos yo tengo aquí Eva Mersegué Mis hermanas Mi madre Mis amigas del colegio Pero Eva Mersegué Que hace 20 años Que somos amigas Y lo más jugoso de la vida Nos ha pasado juntas Y yo digo Llámate a Eva Llámate a Eva Disco duro Vamos a ver si te acuerdas De anécdotas del libro Que tú cuentas en el libro Hombre como no me voy a acordar Pero lo vamos a hacer A ver Bueno Vamos a verlo Venga Yo te pongo aquí unos emojis Y tú a ver si me sabes descifrarlos ¿Son unos guantes? Sí Vale Pues en el libro Que al final cuento Mis miserias Mis mierdas Que digo yo Cuento como de pequeña Me arranqué Todas las cejas ¿Cómo? Tenía un toque Yo tenía un toque Que era Yo sentía placer Cuando me arrancaba las cejas Y veía caer los pelitos Sobre el papel blanco Esto es Esto está tipificado Y debe tener un hombre Que no lo sé Ni queremos hablarlo ahora mismo No, no, no Otra no ¿Y entonces? Me quedé sin cejas Yo tengo fotografías Con 10, 11 años En bodas De familiares Que parezco un monstruo Si ya no he sido Nunca demasiado agraciada Añádele Sin cejas Mi madre Me hizo unas manoplas Y por las noches Me las ataba con cinta De carretero Que le llaman De esta de pintor Para que no te arrancaras las Qué barbaridad Venga, otra Tengo una lápida Y una gallina ¿No? Mira, esta anécdota También es de mi infancia Es muy recordada en familia Cuando nos juntamos Para Navidad Cumpleaños Y sobre todo Mi prima Marta Marta Abril Que era la propietaria De un pollito En su casa Le regalaron un pollito Y yo Me moría de amor A mí los animales Siempre me han gustado Y le pedía Yo era una enana Yo tenía 6 o 7 años Y le pedí Por favor Déjame el pollito Déjame el pollito Y ella me decía No, cosa te va a escapar Pero yo leía Inútil Por debajo No, que se te va a escapar Inútil Y al final conseguí Que me lo dejara Y dije A mí no se me va a escapar Este pollo Pero no se me va a escapar Tanto Que lo maté No O sea Lo estruje Y escaneé el pollito Te quiero, te quiero, te quiero Lo maté Vamos a por otro Soy asesina Aquí aparece Un avión Un jet Un avión ¿Un avión? ¿Tú? Es salvadorilla Es salvadorilla Esta anécdota la cuenta mucho mejor Andreu que yo Yo soy ¿Qué Andreu? Un chico que conocí Con el que sigo Tenemos nuestros encuentros Roneando 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 Estoy tan enamorada Bueno, a lo que íbamos Yo soy una terrorista aérea No me gusta Odio las normas de la aeronáutica No las soporto Encuentro que no tienen ningún sentido Pero ningún sentido A la vista La sociedad de la nieve Esos iban todos con las mesitas plegadas ¿Y qué pasó? Porque se estrellaron igualmente Claro, claro ¿Para qué sirven? ¿Para qué? ¿Por qué tienes que subir la mesita para despegar? ¿Por qué tienes que subir el bolso para despegar? ¿Por qué tienes que abrocharte el cinturón? Me parecen absurdas O sea, si tiene que pasar algo No te va a salvar que la mesita esté subida Que te parte por la mitad Porque te parta Si cuando llegues a la joven Más rápido ¡Hombre! Entonces yo Me subí en ese vuelo Un día en plena pandemia Y vi una fila vacía Y yo dije Andreu, ¿para qué vamos a estar aquí? Ibas con Andreu Buenafuente ¿Sí? ¿Para qué vamos a estar aquí pegados Si ahí hay una fila vacía? Y me dice ¿Será de alguien la fila? O sea, ya vendrán Yo qué sé Digo Pues si ya están cerrando el vuelo Vamos a cambiarnos Eso es típica discusión de pareja Porque Andreu debe ser más ordenado Claro, tanto es así que no me siguió Rollo que los conocen Silvia, ¿no? O sea, él se quedó en su fila Y en su asiento Y yo dije Ay, qué aburrido Me voy Me voy y me estiro Y estoy a mis anchas Y estando a mis anchas A punto de cerrar el avión Recordemos que estamos en pandemia Estamos en pandemia ¿Quién sube? Salvador Illa Ministro de Sanidad en el momento Ministro de Sanidad Que le veíamos la cara Día sí Día también, tristemente Y me dice Señorita Y yo hago Sí, sí Me corro Como diciendo Le hago sitio Hay tres Y me dice No, es que los tres Miren, somos tres Y entonces me tengo que levantar Me tengo que ir Y escuchar a Andreu Como decía Lo ves Si es que tienes Que montar el número Siempre Hablando de Andreu Ha estado nominado a los Feroz Afortunadamente Para vuestra pareja No le han dado A mejor actor, además O sea, un todo el papo Tú te puedes creer, ¿no? Pero fíjate Es que te escuché en una entrevista Que estabas tú ¿Tú has visto las bofetaditas Que te he dado yo al empezar? De actriz Pero bueno, de método De actriz Pero de humildad De nene Baja de aquí Eso fue una bofetadita de humildad O sea, yo 30 años Dedicándome a esto No me han nominado Jamás A nada A nada Que por algo será también, ¿no? O sea, como cuando mi prima me decía Inútil por debajo Yo leí Cuando nominaron a Andreu Yo leí Es que no eres una buena actriz, Silvia O sea, fue como un baño de humildad Este llega a hacer su primera serie Nominado Del otro lado, con Berto Romero Nominado Pero no se lo han dado ¿Te alegraste un poquito? Hay un rumor No, ¿cómo me voy a alegrar? No, claro Hay un rumor Si me alegro de todo lo que... Porque Andreu Después de esta experiencia Perdóname Está estudiando interpretación Me consta O sea, ahora quiere 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 ¿Pero sabes por qué quiere? No, ahora te digo yo El rumor primero Hay un rumor Que podría ser que hagáis algo juntos Sobre las tablas Este útero Hombre, claro que sí ¿Y se puede contar? Yo creo que se puede contar Yo creo que se puede contar ¿Qué vais a hacer? ¿En serio que vais a hacer una obra de... No, es que yo era un rumor Que digo, me han dicho sobre todo Vamos a hacerle Bueno, Andreu, lo explico Mira, si luego pasa algo ¡Venga, un aplauso! ¡Va a alegrarla! Toma Todavía Todavía no se ha comunicado esto No se ha comunicado esto Estoy haciendo un salto de vallas Un poco antisistema Un poco como en el avión Pues vamos a hacer un homenaje a Marisan Pérez Y Joan Capri Haciendo el tenorio El tenorio es una función que se hace siempre para Tochans Para los muertos Sí, sí, el Día de los muertos Y vamos a hacerles un homenaje haciendo un tenorio El tenorio que ellos habían hecho Exacto ¡Caray! ¡Tenorio, Andreu Buenafuente y Silvia Abril! ¿Y para cuándo? ¿Este año ya? Yo creo que sí ¡Caray, caray! Oye, hablando de todo... ¡Caray, caray! Es verdad, porque esto es como un clásico Sí, sí A ver, tú eres muy aficionada Te interesa mucho, cambiando radicalmente de tema Estás muy interesada por la caca Sí Bueno, por... Se han reído Bueno, es que cagar Y saber cómo cagas Es más importante de lo que nos imaginamos En serio O sea, en la caca Está tu estado de ánimo Está tu salud intestinal Está tu dieta Está tu sistema nervioso En la caca Toda la información La lleva la caca Una cosa Si tienes una información de mierda También se ve la caca O sea, ni la agencia F Ni la B Nada, nada La caca La caca Tú mira cómo caga, por ejemplo Trump Claro Oye, pues una cosa Trump debe cagar fatal De cagar fatal Hombre No, fatal, fatal, fatal Te digo una cosa De todas maneras Ya que estamos con esto de la caca Ya que estamos de mierda hasta el cuello Vamos a jugar Vamos a ponerte a prueba Si sabes tanto de caca Y vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a cagar Eso luego Cuánta caca Vamos a jugar a Tu caca me suena ¿Cantar canciones de mierda? No No hay que cantar canciones de mierda Yo te voy a poner unos cartones Con cacas Y tú me dices esta caca A ver si tú sabes decirme El significado de la caca Ya que tal Especialista en caca eres Bueno, esto es como un pastel Esto es una diarrea Esto es fatal Fatal así Fatal Pues sí señora Toma Toma Si cagas así mal A ver esta 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 caca tampoco está bien ¿Por qué? Porque a esta caca le falta fibra ¿Le falta fibra? ¿La fibra dónde está? Sí, está rota Bueno, no Esta persona tiene que comer más espárragos Mucho más verde en su alimentación Estoy haciendo de nutricionista de pacotilla O sea, a esta caca le falta fibra Efectivamente Toma Ahora me van a llamar que soy especialista en cacas Vamos a por otra a nuestra especialista en casa Uy, esta fatal Este va súper restreñido Estos son bolitas Esto es como la caca de las cabras Sí, caca de las cabras O este o tiene que cambiar de vivienda Irse al monte a vivir Sí, porque podría ser que no fuera la alimentación Sino el nervio Que tú ¿Puedes tomar mucha fibra y cagar mal? Hay algo mal Hay algo mal Sí, sí, sí Toma El exceso de fibra tampoco es bueno Esto es estreñimiento Estreñimiento Esto es cajita Esto es importante Toma Este es lo que llama Berto un perfect Esta es la caca perfecta El limac En catalán se llama el limac Es como una Ah, sí Pero tiene que ser como un bistec Tiene que ser un churro Un churro importante Tiene que quedar limpio Hombre, si tú Cuando vas a limpiarte El papel sale Limpio Es perfecto Es perfecto Pues sí, señora Caca normal Oye, no me ha contado uno hoy Que si estás mucho rato, por ejemplo, leyendo en el váter ¿Tú lees en el váter? ¿Tú lees en el váter? ¿Tú lees en el váter? ¿Tú lees también? Es que a gente no le gusta ¿No? Yo sí Y entonces lee Momento de silencio Claro Para ti Para ti Y cuando ya lo has hecho Y sigues leyendo ¿Sí? Sigues leyendo Si te puede caer el culo, me ha dicho Digo yo, no sé Si te puede descolgar igual el ano Descolgar el culo Pero eso puede descolgar el ano Igual sí, porque piensa que Pero yo no entiendo esto Es que cagamos en lugares donde no está O sea, no El hombre no está preparado para cagar en el váter ¿Cómo? La manera O sea, la manera ideal de hacer caca Volvamos a las sentadillas Es esta Otra vez me ha petado, ¿eh? Estoy bien, pero estoy bien, ¿eh? Cuidado que es teatro, ¿eh? Esto para parir Para hacer caca Esta es la postura Fíjate los chinos En la China, ¿cómo comen? Bueno, yo cada vez que voy a la China Digo, voy a ver cómo cagan los chinos Claro Esta es la postura ideal Aquí Esta es una postura de salud Pues oye, no te muevas No me muevas No me muevas Porque en este Ya sabemos cómo cagar Sí Pero así de escatológicos Hemos llegado al momento De la extraescolar, compañera ¿Qué extraescolar? Una extraescolar que te ha tocado Ha tenido la suerte Todos los invitados siempre han dicho que tiene suerte Que es la extraescolar del lecho Pero hoy vamos a encarados ¡Vámonos! 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 Extraescolar Extraescolar Oye, una cosa Has venido con una sardina de corbata Claro, ¿por qué? Porque estamos en cuaresma También estás en todo ¿Qué os parece? Me encanta Yo soy muy laica Y el carnaval es muy laico Y me he traído a mi parca A tu parquita A mi trucha Bueno, a ver, Silvia Nos vamos a sentar en este camerino Y cada uno Vamos a tener unos espejos Con la cara de unos personajes Ajá El juego consiste en adivinar Quién son Haciendo preguntas de sí o no Haciendo preguntas de sí o no Si estamos muy perdidos Que puede ser en cualquier momento Perdidos ya vamos O sea, imagínate Podemos pedir el comodín de Mímica Ah, vale Mímica Entonces tendremos 30 segundos Para cada personaje ¿Preparada? ¿Puedo llamar a los del ascensor? No ¿Listos? ¡Listos ya! Vamos a ver ¿Y aquí? ¿Quién va a empezar? Venga Empiezas Yo creo que vas a empezar tú Venga, va Ah, no, empiezo yo Empiezo yo Empiezas tú A ver, esta es la de la Mímica ¿Esto qué es? Voy a ver Ah, este es el comodín Vale Tiempo A ver Así, preguntas de sí o no ¿Es un dibujo animado? Sí Ah ¿Es de los 70? No ¿De los 80? Tampoco ¿Es de ahora? Sí Ah Ostras, un dibujo animado, eh ¿Está en la tele? Sí Eh, ¿es una chica? Sí Ostras ¿Puedes pedir mímica? Ah, mímica ¿Comodín de la mímica? Al revés ¿Comodín de la mímica? Ah Es un conejo No Es una coneja, es un ratón No, no, no Es un ratón ¡Oh, el pepapi! Es un cerdo Bueno, venga Venga, va Te toca a ti Vale Eh, mírame Ahí, mírate Muy bien Tiempo Es un... ¿Está vivo? No ¿Está muerto? Sí No, no No Ah, ¿es ficción? Sí Es ficción Sí ¿Es dibujo animado? No ¿Es de... Está... Ay ¿Es de mayores o de pequeños? ¿De mayores? Sí Es de... Mímica Venga Peppa Pig Pequeñito Pequeñito Josep Luz Núñez Por ahí, por ahí Ay, no Dime más mímica Ay, yo no sé quién es esta Es Chucky Ay, Chucky Ay, Chucky Te iba a decir Chupi Pero no Estamos en la televisión No lo voy a decir jamás No, no No lo tengo en mi mienta, Chucky Yo tampoco Bueno, empiezo otra vez yo Venga Ay, pero me voy a poner un poquito de perfume Venga, va Y yo unos rulos A ver No, rulos no A ver, yo Dale ¿Es ficción? No, espérate Tiempo ¿Es ficción? No, es ficción Pero podría ser El comodín de la mímica ¿Ya? ¿Ya? Mímica, ¿no? Mímica Es una marioneta Tú Ah, toma, Moreno Ese, el pájaro este No, no, no Ah, José Luis Moreno ¡José Luis Moreno! ¡José Luis Moreno! ¡1 a 0! ¿Te das cuenta? Voy ganando Dios mío Voy a peinarme un poco Voy a peinarme un poco Venga Aquí me habéis puesto foto Aguántame Aguántame el espejito Que si no, no lo pillamos ¡Preparado! ¡Tiempo! Ah, te pregunto ¿Es mujer? Sí ¿Está viva? Sí ¿La conoce? No se ha visto Vuelve a poner que no se ha visto la gente No la hemos visto ¿Está viva? Sí ¿Es una mujer? Sí ¿La conoces personalmente? Sí A Mímica ¡La chica de Rita del Rey! ¡La señorita del Rey! ¡La niña! ¡La niña del Rey! ¡Qué fácil! ¡Uno a uno! Venga ¿Me toca a mí, no? Sí A ver Macho, me puede... ¿Te toca difícil? Te da una pista ¿Podemos ir a la Mímica? No ¡Tiempo! ¿Podemos ir a la Mímica? No, pero pregúntame primero ¿Es un personaje de ficción? No ¿Es real? Sí ¿Está vivo? Sí ¿Está viva? No ¿Está vivo? Sí ¿Le conoces? No ¿Le conocerás? Es probable ¿Es cortagenada? No ¿Está vivo? ¡Mímica! ¡Mímica! ¡Eres tú la que me decís! ¡Mímica! 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 ¡Buena, buena, mímica! ¡Mímica! ¿Qué ha pasado? ¡Bertina Usborne! ¡Ay, Bertina! Bueno, a ver... ¡Jamón! 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 ¡Hoy por jamón! ¿Cómo se hace de Mímica de... Claro, corta... Corta, corta... Venga, mírate... Cortagenada sería... Corta... Juanete... Vámona por la... Venga... Vámona por la última... ¿Estás preparado? Estoy preparado... ¡Esto es el desempate! No sé a cuánto vamos, pero es el desempate... Es el desempate... ¿Preparado? ¿Preparado? ¡Pérate! ¡Tiempo! ¿Es un hombre? ¡No! ¿Es una mujer? ¡Sí! ¿Está viva? ¡Sí! ¿Es de ficción? ¡No! ¿Es de realidad? ¡Sí! ¿La conoces? ¡Sí! ¿Te cae bien? ¡Sí! ¡No! ¿Es mímica? ¡No! ¡No! ¿Ah? ¿Otra vez Tamara Falcó? ¿Qué? ¿Susana Griso? ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación! ¡Qué imaginación! ¿Sabes que yo la imitaba en Homozapping? A ver, ¿cómo? Y no le gustaba... No. Esta mañana en Matalascañas ha habido un suceso muy terrible. ¿No le gustaba nada? No le gustaba. No le gustaba nada. Yo lo entiendo. Pero tú la quieres o la queremos a Susana. ¡Claro que la quiero! No, Susana. Te queremos, pero... Matalascañas. Bueno, a ver. ¿Qué? Silvia Abril, señores y señores. No se pierdan en el teatro. No se la pierdan en el teatro. Compren su libro. Esperando mis terbollangas. Pérdidas de risa. Todo, todo, todo. Luego las asamblearias también. Los asambleístas. Asambleístas, bueno. Era pues eso te lo sabías. Claro. Y luego Don Juan Tenorio y la otra. ¿Cómo era la otra? No, no. Tenorio. Tenorio, Tenorio. El Tenorio. El Tenorio. Venga. Sílvia Abril, un fort aplauso. Gràcies. De poco. Te sent mal. Sílvia Abril.